El embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, instó este miércoles al gobierno de Daniel Ortega a regresar a la mesa de negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para buscar una salida pacífica a la crisis que enfrenta Nicaragua. El gobierno debería regresar a la mesa de negociación y cumplir con lo que se comprometió en el mes de marzo, dijo el diplomático en un discurso ante un grupo de periodistas en Managua, donde presentaron a la nueva agregada de prensa Laura Santini. Estas conversaciones ofrecían la posibilidad de alcanzar una solución negociada para que Nicaragua pudiera retomar el sendero a la democracia, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo económico, puntualizó el embajador. El dictador Daniel Ortega dio por enterrada las negociaciones en su discurso del pasado 19 de julio. Los abogados independientes Julio Montenegro y José López, miembros del colectivo Defensores del Pueblo, interpusieron la mañana de este jueves un recurso de amparo demandando la anulación de la resolución que otorga la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador y prófugo de la justicia, Mauricio Funes y su familia. Los abogados consideran que la resolución viola los procesos y requisitos legales establecidos en la Ley de Migración y Extranjería y Ley de Protección a Refugiados, incluyendo los plazos establecidos por esta en un proceso expedito de las autoridades de la dictadura. Funes recibió nacionalidad nicaragüense el 15 de julio pasado y tiene cargos pendientes por corrupción en El Salvador. Los abogados afirman que la acusación es otro motivo por el que nunca debieron otorgarle asilo ni nacionalidad nicaragüense. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Jean Matei, informó este miércoles que habló por teléfono con los presidentes Daniel Ortega de Nicaragua, Juan Orlando Hernández de Honduras y Nayib Bukele de El Salvador, y anunció que promueve una reunión entre ellos para proponer ajustes al sistema de integración centroamericana SICA. Tras las conversaciones por separado, precisó también estar pendientes de las llamadas a los presidentes Carlos Alvarado de Costa Rica y Laurentino Cortizo de Panamá. La próxima semana, Jean Matei planea reunirse con Bukele y luego con el resto de mandatarios, incluido Ortega, para presentarles un modelo de trabajo que busca fortalecer la integración del Istmo. La Cancillería de Nicaragua exigió al gobierno de Costa Rica que investigue la muerte del ciudadano nicaragüense Henry Ruiz López, de 45 años, a manos de funcionarios de la Fuerza Pública del vecino país. Según el gobierno de Ortega, hubo abuso en el uso de la fuerza. El incidente ocurrió en Aguas del Río Niño, en el lugar conocido como Parcelas de Vía Hermosa, en Upala a la Juela, a dos kilómetros de la frontera con Nicaragua. Henry Ruiz era originario del municipio de Cárdenas, en Rivas. Según las autoridades de Costa Rica, la policía recibió información de que en ese lugar estaban ingresando varias lanchas con productos provenientes de Nicaragua. Los oficiales dieron la orden de alto a las embarcaciones, pero los hombres abrieron fuego contra los policías y los agentes también dispararon. Cárdenas, en Rivas.